En una época remota, donde abundaba diversa vegetación, entre planicies y montañas, allí, en lo profundo de un hermoso bosque, vivía una hermosa mujer. De piel trigüeña, de cabello negro, largo y sedoso, y unos despampanantes ojos cafés oscuros. Aquellos rasgos de sus ojos datan de la época en que los colonos españoles oprimieron a nuestros ancestros aborígenes. Aquella mujer era conocida por su extremo cuidado con el entorno natural que la rodeaba. Aquella mujer era conocida por su extremo cuidado con el entorno natural que la rodeaba. Y entre comentarios de la gente aledaña, Recibía el nombre de Gea Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo has estado? Bien Mira, ella es Gea Su lazo era tan fuerte con la tierra Que se decía que tenía el don de revitalizar cualquier parte marchita del bosque Y era así como ella mantenía en equilibrio la naturaleza Durante muchos años, aquella robusta mujer Tuvo en equilibrio todo lo que la rodeaba Nada ni nadie había osado o intentado destruir Todo lo que ella con tanto anhelo cuidaba sin cesar Hasta que una tarde calurosa Se sintió una presencia de muerte y destrucción Algo que para Gea decía que alguien o algo quería destruir Lo que ella consideraba como su hogar Momentos más tarde, se escuchó un crujir Ella sin pensarlo dos veces Se dirigió al origen de aquel ruido Al llegar, se topó con un doloroso momento Árboles caídos Matorrales destruidos Un caos total solo era lo que había en ese lugar Gea se sintió muy mal dentro de su interior Al ver que todo lo que ella cuidó durante tanto tiempo En segundos, una fuerza extraña lo había dejado en ruido Entre sus llantos Entre sus llantos, encontró unas huellas que no pertenecían a ninguna criatura que habitaba en aquel lugar Lo cual la puso en alerta y se discusó a seguir aquel rastro pensado Pasaba minutos tras minutos y ella, sin desfallecer, se desplazó a través de las huellas Hasta ver a dos hombres que nunca había visto Como suerte y demandamiento Reclaman el porqué de su río ¿Qué se creen par de hombres? ¿Cómo le hacen tanto daño a la tierra que los vieron hacer y que les hacen usted su diario? ¿Usted qué es? Debe ser una defensa de la naturaleza Soy Gea, protectora de este bosque Por eso les reclamo Por el daño que ustedes le han hecho No veo el porqué de su burla ¿Acaso no ven lo que han hecho? Y eso no es todo, apenas es el comienzo Al terminar tan breve charla Los leñadores continuaron con la intención de talar y de forestar todo a su paso Pero los leñadores eran demasiado fuertes Era tanta su fuerza que de un solo golpe ella cayó inconsciente al suelo Días después Gea despertó con un gran dolor de cabeza Y sin poder recordar nada Pero al momento de ver todo lo que la rodeaba Marchito y destruido Se acordó de todo lo que había sucedido Antes de caer inconsciente al suelo Lo cual la dejó en un mar de lágrimas Y sin cabeza para pensar en otra cosa Tanto era su dolor Que olvidó alimentarse Dando como resultado Su muerte Lo peculiar Era que donde ella había desfallecido Era el único lugar Con un poco de vegetación Como por arte de magia La vegetación que la rodeaba Envolvió el cuerpo de Gea Dando un esplandor tan intenso Como los rayos del sol De allí Ella resurgió Pero ya no era la misma Su cabello liso Y hermoso Se volvió un matorral Entre hojas y enredaderas Sus uñas Eran como astillas de madera En definitiva Ya no era la misma Sus hermosos ojos Café oscuro Habían cambiado A un color verdoso Es mirada En primeras palabras Al darse cuenta De lo que había pasado Fue Venganza Enfurecida Y vio un gran estruendo Pero no fue lo único que hizo Provocó fuertes borráficas Inundaciones por toquiel Y fuertes movimientos telúricos en la tierra Es desde este trágico suceso Que los hombres Han tratado con respeto a la naturaleza Porque saben Que tienen una protectora La cual Ellos han denominado Como la madre mono Un día Un grupo de chicos Deciden ir a acampar Y pasar Una linda tarde En convivencia En convivencia Estos son los que han sido Y se han ido En convivencia Y se han ido Y se han ido Y se han ido Y se han ido Oigan Miren Ahí es un buen lugar ¡Vamos! 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 Cuando encontraron Un excelente lugar Para armar lo necesario Vamos a empezar a armarla Hace un canto de campaña Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! Hay que reunirnos más, sí, hay que invitar a más Comenzaban a pasar la dieta, unos platicando, otros jugando, comiendo, en fin Para ellos era un agradable momento, pero... Uno de los amigos estaba fumando Tiró la colilla del cigarrillo El cual comenzó a provocar fuego Causando que Madre Montes se enfureciera E ir terminando con la vida de cada uno de los chingos ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El viado de la invadida! Esta es mi tierra y nada ni nadie intentará hacerle daño ¡No! 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 Cuando Madre Monte terminó con la vida de cada uno de los chicos, apagó las llamas con su mirada fría de odio por las personas que le hicieron daño a la naturaleza. ¡No! 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 ¡No!